y muchas personas estoy seguro que se van a conectar a partir de ahora a conocer la oportunidad Flash Mobile en América Latina. Mi nombre es Ramón Casate, te doy la bienvenida y para no ser un desconocido, sobre todo para los invitados que se conectan ahora por primera vez, me voy a presentar. Mi nombre es Ramón Casate, soy de Cuba, hace muchos años salí de mi tierra, en el año 2001 llegué a España, que fue el país donde aterricé y allí pues como emigrante al fin tuve muchos trabajos, hice muchas cosas hasta que finalmente en el año 2007, finales, mediados del 2007, logro ubicarme en mi profesión. Yo soy graduado de Ingeniería en Telecomunicaciones, soy de esa generación que sus padres le insistieron mucho para que estudiara, se preparara, porque eso iba a ser el futuro para la familia y para mí personalmente, así que yo estudié mucho, tengo un montón de títulos en mi casa puestos en una pared, mis padres están siempre muy orgullosos de mí, pero te cuento que con 37 años y trabajando como ingeniero en el aeropuerto de Barcelona, a mí me despiden, me quedo sin trabajo, me echan a la calle. No sé si alguna vez te ha pasado algo así a ti, es triste, es difícil, empiezas a dudar hasta de ti mismo, pero me di cuenta que sencillamente era un momento difícil económicamente hablando para el mundo entero. En España específicamente había un 25% de la población desempleada y yo estaba ahí en la fila. Entonces entendí que lo que tenía que hacer era reinventarme, entonces empecé a buscar oportunidades nuevas, proyectos nuevos en que ubicarme, así que en ese camino encuentro una oportunidad de negocio. Yo siempre había querido tener un negocio propio, pero ya sabes tú que los negocios cuestan mucho dinero, grandes inversiones, riesgos empleados, todas esas cosas. Sin embargo, buscando e investigando sobre esta empresa, cuando me presentaron el negocio, me di cuenta de que podía, primero, tener mi propio negocio. En segundo lugar, internacional, un negocio internacional. Así que justamente quiero que prestes mucha atención y que amplíes tu visión. Vamos a hablar de un negocio que vas a poder hacer o desarrollar en varios países y expandir a varios países. Y lo más interesante es que sin los riesgos que conlleva un negocio tradicional. Así que bueno, hoy la persona que te invitó lo hizo básicamente para que tú conocieras sobre esta oportunidad. Hoy en día muchas personas están buscando oportunidades de crecer económicamente, personalmente. Muchas personas han quedado desempleadas después de esta recesión o durante esta recesión económica no se ha acabado. Muchas personas han perdido su trabajo y muchas personas también, créeme, que han tenido que aceptar que les bajen el sueldo para tener que aguantar en la empresa y que no los despida. Y bueno, vas a tener la posibilidad hoy de asociarte con una empresa que tiene una trayectoria impresionante, que de hecho es la empresa más grande del mundo de venta directa en servicios de telecomunicaciones y otros servicios esenciales. Te vamos a hablar de Flash Mobile y te vamos a hablar también de ACN, que es la compañía propietaria de esta marca Flash Mobile, que es nuestra marca de telefonía celular en América Latina. Así que para entrar, ir entrando en materia, vamos a hablar de un poquito de la misión de la empresa. Bueno, ya te he hablado parte de ella. La misión de la empresa es empoderarte a ti y a mí, a personas como tú y como yo, y que sin necesidad de grandes capitales podamos entrar y participar y ganar dinero del mundo de las telecomunicaciones y los servicios esenciales. Normalmente participar en estos sectores es muy costoso, las inversiones son muy altas. Sin embargo, con ACN, Flash Mobile, tú vas a poder hacerlo y vas a entender ahora y vas a ver ahora que puedes hacerlo de manera muy sencilla y fácil para muchísimas personas. Así que bueno, hablando un poquito de la empresa, quiero decirte que la empresa es una empresa que tiene 28 años de experiencia, está presente en 28 países, ya genera muchísimo dinero a nivel internacional y gracias a la trayectoria que ha tenido y además ya tiene muchísimos clientes. La trayectoria de la empresa precede, los resultados preceden la llegada de la empresa a cualquier país. Esto tiene que darte a ti tranquilidad. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una empresa que está haciendo un experimento, una empresa que ya es una empresa que tiene juventud y experiencia, 28 años. Se puede considerar una empresa joven, pero también tiene la experiencia de estos 28 años pasados por diferentes países que han aceptado la presencia. Y además, déjame decirte que cada vez que la empresa abre un nuevo país, por supuesto, se establece en él, pero aceptando y acatando todas las reglas y políticas y leyes de cada país. En cada país donde estamos operando es una empresa registrada y autorizada por sus gobiernos y por la Cámara de Comercio de esos países. Y tanto ha crecido la empresa que ya estas sedes operativas y comerciales son donde estamos, digamos, donde hay oficinas como las que ves aquí detrás, estamos operando. Esta imagen que ves aquí detrás es la sede operativa y comercial central que se encuentra en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Ya sabes quién es la empresa. Ahora hablaremos de qué ofrecemos. ¿Qué ofrece Flash Mobile ACN? Pues servicios esenciales, servicios que tú y yo vamos a utilizar hasta el último de nuestros días, servicios que tú y yo pagamos todos los días, todos los meses y usamos a diario. Esta es la clave de nuestro negocio, porque no estamos hablando de una tendencia, sino de una necesidad. O sea, yo te recomiendo que si vas a poner un negocio algún día, esté basado en algo que es necesario para las personas. Así que hablando un poquito de la situación en cada uno de los países de América Latina, te adelanto que estamos de momento en tres países de América Latina, México, Colombia y Perú. Muchos más del resto del mundo, pero México, Colombia y Perú son los tres países donde estamos y próximamente la empresa anunciará estar en otros países también de América Latina. Ahora, ¿cómo arrancó la empresa en América Latina? Lo hizo con México y con el lanzamiento de su marca propia Flash Mobile. Es nuestra marca de telefonía celular en México, en Colombia y en Perú. Pero no se quedó ahí, sino que también buscó y logró asociaciones con empresas como DirecTV en Colombia para ofrecer internet y televisión. Retemex, una empresa mexicana para ofrecer servicios de internet inalámbrico. O sea, con este servicio en asociación con Retemex, llegamos a lugares donde no llegue el cable de fibra óptica, porque nuestro servicio es inalámbrico. Y además, ADT también aceptó asociarse con nosotros una empresa de seguridad. Así que si tú te das cuenta, hasta ahora, no solamente ofrecemos telefonía móvil, sino servicios esenciales, internet, televisión, electricidad. Y el objetivo de la empresa es ofrecer servicios que todo el mundo necesita. Por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, lo verás en la siguiente diapositiva. También ofrecemos gas y electricidad, procesamiento de pagos por tarjetas de crédito, etc. Y tanto es el afán de la empresa por llegar a cada vez más clientes y que ha logrado una asociación con Total Play. O sea, Total Play ha sido otra empresa que ha visto en ACN Flash Mobile una buena oportunidad de asociación y un buen socio para distribuir sus servicios. Así que de esto se trata la oportunidad. Que no seas solamente representante de ACN Flash Mobile, sino de todas las marcas con las cuales estamos asociados. Ahora, quiero ponerte esta diapositiva para que veas un poquito de la visión de lo que va a pasar en América Latina. Y es justamente la situación en Estados Unidos, que es el país donde arrancó la empresa. En Estados Unidos tenemos toda esta gama de servicios. Vamos desde la telefonía móvil hasta el último servicio que hemos lanzado, que ha sido identificación o protección de identidad, más bien. Que es un servicio espectacular, que incluso ya también lo tenemos en España. Y todas estas marcas que ves en la parte inferior de la pantalla son empresas, marcas que han visto también en ACN Flash Mobile una gran asociación. Y entenderás durante la presentación por qué esas empresas han visto un gran potencial en la asociación con nosotros. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del modelo de negocio. O sea, ¿qué es lo que hacemos que nos diferencia de otras compañías? O ¿cuál es el modelo, básicamente, de negocio que nosotros utilizamos o que utiliza Flash Mobile? Bueno, para que tengas una referencia, los proveedores tradicionales que tú conoces, las compañías, por ejemplo, de telefonía celular que están en tu mercado, utilizan sistemas tradicionales. O sea, para llegar al cliente final, invierten millones en publicidad. Y esto hace, evidentemente, que muchas personas las conozcan. Sin embargo, nuestra compañía Flash Mobile no utiliza estos medios tradicionales de publicidad. O sea, que lo que hace, básicamente, es asociarse con personas como tú y como yo, enseñarnos un sistema de negocio y nosotros somos los que llevamos el servicio al cliente final. Esto tiene tres implicaciones importantes. La primera implicación, que es la más importante para ti seguramente, es que tú vas a poder ganar dinero cada vez que las personas utilicen su teléfono celular o naveguen por internet, por ser la voz de la marca. La segunda implicación importante es que, como el cliente es atendido por alguien que conoce, el cliente va a ser mucho mejor atendido y, por otra parte, va a ser fidelizado y atendido por alguien que se asocie con la compañía como tú. Pero, por otra parte, nuestros clientes tienen grandísimos beneficios en cuanto a tarifas que las vas a poder revisar en la página web oficial y también un programa referido que se llama Bx5, en el caso de México y Colombia, y Bx7, en el caso de Perú, en el que tú, si al final decides hacerte cliente, podrás llegar a tener tu servicio celular gratis. Exactamente así, imagínate, muchos de los que estamos en la sala, que si los pueden escribir por el chat, aquellos que son representantes y reciben ya su servicio celular gratis, o al menos reciben saldo de regalo que lo pongan en el chat, porque, por ejemplo, yo desde hace, o qué sé yo, 2016 que empezó Flash Mobile en México, no pago telefonía móvil, así que imagínate cuánto me he podido ahorrar, cosa que puedes hacerlo tú también. Ahora, la otra implicación que tenemos es que la empresa no solamente vino aquí a México y América Latina a ganar dinero, sino también apoyar a las personas que lo necesiten. Y nosotros tenemos una asociación con Banco de Alimentos de Colombia, México y Perú, en el cual tú, como cliente, si al final decides ser cliente de la persona que te invitó, vas a poder, de manera transparente, completamente para ti, cada vez que tú hagas una recarga y utilizas el servicio, una parte de esta recarga se dona a estos bancos de alimentos. Ahora, llegado a este punto, ya sabes quién es la empresa, ya sabes qué ofrecemos, ya sabes también el modelo de negocio que utilizamos ahora, vamos a hablarte de cómo tú puedes participar en este proyecto y cómo, cuáles son las maneras de participar. Manera número uno, como cliente, por supuesto. Como cliente, tú vas a poder ayudar y apoyar a la persona que te invitó, qué mejor que ya que esta persona pensó en ti, ok, si al final no te interesa la oportunidad de negocio, pues que seas su cliente, sería fenomenal. Vas a ser cliente de una empresa transparente, vas a conservar tu mismo número de telefonía móvil, en caso del servicio de telefonía móvil. Además, en este servicio no manejamos contratos, ni permanencias, ni verificación crediticia. Es un servicio de prepago. El 85% de los mercados latinoamericanos son prepago, así que ahí va a estar el potencial de tu negocio. Además, vas a tener más de 100.000 puntos de recarga, donde mismo estás recargando ahora, tarifas muy competitivas, por no decirte las mejores del mercado, y además, como les dije, alimentar a niños y ancianos y llegar a tener su servicio celular gratis. Ahora bien, la segunda manera de participar es con tu membresía Flash. Tú te vas a poder convertir en brand leader, líder de marca, en empresario independiente de Flash Mobile, y aprender a ganar dinero cada vez que las personas utilicen su teléfono celular. De esto se trata. Así que mira, ¿cómo empezar tu propio negocio? Vamos a entrar, ir entrando en materia. Estamos en la mitad de la presentación, pero no me queda mucho, te lo aseguro. Mira, arrancas adquiriendo los derechos de distribución de Flash Mobile, y esto va a significar para ti un negocio internacional. Asimismo, es para que tú desarrolles el negocio, no solamente en la colonia donde vives, sino en cualquiera de los 28 países donde está la compañía. O sea, que si tú vives en Estados Unidos, puedes adquirir clientes en México. Si vives en México o en Colombia, podrás adquirir clientes en España o en Estados Unidos. La licencia que a ti te otorgan es, o que tú adquieres, es internacional. Es internacional para operar en cualquiera de los mercados donde tú te radiques, ¿ok? Además, la empresa se ocupa de la atención a tus clientes. La empresa se ocupa de darte un sistema informático para que tú controles tu negocio. Es como una secretaria virtual, y lo mejor de todo es que no hay que pagarle un salario cada mes. Vas a tener un plan de referidos, un plan de compensación, y una de las cosas que más yo valoro es el sistema de formación de la compañía, que me ha llevado a mí, por ejemplo, a ser capaz de presentar en público ante la cantidad de personas que sean necesarias. Te aseguro que cuando yo empecé hace 11 años, no era capaz de esto. Mi comunicación era muy limitada, y sobre todo con un ordenador. Recuerda que soy ingeniero. Sin embargo, he podido ya aprender a expresarme, aprender a hablar en público. Todas estas cosas las tratamos en los eventos de entrenamiento. Ahora, ¿cuál es el precio de tu licencia Flash Mobile? Pues aquí los tienes. Lo que cuesta hoy en día, un teléfono móvil, un teléfono celular, con eso puedes adquirir tu licencia. Si tú estudiaste en la universidad, incluso me atrevo a asegurarte que probablemente tus estudios costaron más que esto. Incluso más de lo que te cuesta. O sea, tu café, el café que te tomas diariamente, o sea, si lo llevas al año, pues cuesta más que esto. Así que imagínate. Ahora, esta licencia que tú adquieres es heredable, es traspasable, y si en un momento determinado la quieres vender, la puedes vender. Mi licencia costó esto hace 11 años, pero te aseguro que el valor que tiene no es ese ahora. ¿Por qué? Porque la compré sin clientes y hoy tenemos una cartera de clientes que incluso ha traspasado las fronteras del lugar donde vivo actualmente. Es impresionante. Y esto es gracias al trabajo en equipo y gracias a lo que viene a continuación. El plan de compensación ACN Flash Mobile. ¿Cómo vas a ser compensado? Remunerado. ¿Cómo vas a ganar dinero? Hay tres maneras básicamente. La manera número uno se llama ingreso residual personal. Es un concepto que básicamente muy pocas personas conocen. ¿Qué es lo que sabe hacer la gente para ganar dinero? La gente va a trabajar y gana dinero. Intercambia tiempo por dinero. Si tú tienes un negocio, o por ejemplo un restaurante, vas, abres el restaurante, trabajas durante 8 o 10 horas con el restaurante abierto y al final del día lo cierras y dejaste de ganar dinero. O sea, tú intercambias tiempo por dinero. Pero si tú eres médico, un ingeniero, o simplemente trabajas en un cualquier empleo, también intercambias tiempo por dinero. Vas a trabajar 8 o 10 horas y al final de la semana, quincena o mes, te pagan un salario. Si vas a trabajar, te pagan. Y si no vas a trabajar, ¿qué pasa? Ya lo sabes. No te pagan. Eso es muy peligroso y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo mucho más. Así que la empresa nos enseña a ganar ingresos residual o pasivo. ¿Cómo funciona? Imagínate que tú adquieras un cliente una vez. ¿Ok? Por esa adquisición del cliente ganarás dinero. Pero tuviste que intercambiar tiempo por dinero. Pero una vez que ya hiciste ese intercambio y ganaste dinero por adquirir ese cliente, todos los meses la empresa te va a pagar hasta el 15% del consumo mensual de esos clientes. ¿Cómo te cae un dinero que aunque tú estés de vacaciones puedas seguir cayendo en tu cuenta bancaria por el que los clientes van a seguir consumiendo? No se me ha ocurrido a mí ningún mes llamar a un cliente y decirle acuérdate que hoy toca recargar. No, ya eso lo hacemos. Ya eso lo hacemos habitualmente. Entonces, de esto se trata esta oportunidad que tú puedas ayudar a las personas a ahorrar dinero y cada vez que los clientes consumen, tú ganas. La segunda manera se llama ingreso residual adicional. ¿Y la empresa? ¿Qué es lo que hace? Te permite desarrollar tu liderazgo, armar un equipo que adquiera clientes, enseñarles a esas personas cómo pueden ganar el 15% y además la empresa te va a pagar a ti el 4% del consumo mensual de clientes que no llegaste a hacer tú o que no hiciste tú pero que de alguna manera ayudaste a hacer. ¿Qué te parece? Ahora te lo voy a explicar en una gráfica para que veas lo bonito que luce y ahí justamente donde el negocio se pone interesante. Y la tercera manera se llama bono semanal por adquisición de cliente y consiste básicamente en ayudar a las personas nuevas que se van incorporando en tu equipo a que den los primeros pasos en el negocio. Si las personas nuevas que se van incorporando logran hacer aproximadamente 5 clientes en sus primeros 30 días de actividad la empresa te paga dinero. Esto es súper interesante y vamos a ir detallando cada una de estas maneras de ganar dinero. Manera número 1 ya te lo dije ingresos residual personal este vestido de azul eres tú tú eres el empresario tú adquiriste la membresía y los moraditos que están alrededor tuyo son tus clientes. ¿Quiénes van a ser tus clientes? Yo te pregunto ¿tú tienes telefonía móvil? ¿Celular? ¿Línea? ¿Celular? Pues sí pues ya tienes tu primer cliente. Es muy fácil hacerte tu cliente muy sencillo. ¿Ok? Los otros clientes que vas a adquirir están en tu entorno porque en tu casa ponte a pensar ¿cuántas líneas celulares hay? ¿A quién van a preferir pagar esas personas allegadas a ti? ¿Al dueño de la compañía del globito azul o a ti que te conocen te aman y en muchos casos también te deben? De esto se trata. De esto se trata. Vas a adquirir un puñado de clientes los vas a fidelizar y todos los meses vas a cobrar entre el 3 y el 15%. Cuando tengas poquitos clientes el 3 pero este porcentaje va aumentando a medida que va aumentando tu cartera personal. Así que 3, 5, 7, 10, 12 y 15 va a ser el movimiento de ingresos residuales o de porcentajes que te van a pagar. Lo siguiente que vamos a hacer es armar un equipo. Yo te pregunto ¿conoces tú a personas que no les guste su jefe? No vayan a levantar todas las manos a la vez porque hoy es sábado los jefes normalmente no se conectan aquí pero y si sí y si sí ok bueno mira todo comienza cuando tú arrancas ya te lo dijo vamos a suponer que tú adquieras 40 clientes que todos los meses consuman estas cantidades que tú ves aquí independencia del país donde estés y vamos a aplicarle un porcentaje el 10% en este ejemplo por ejemplo ok ahora lo otro que vamos a hacer es armar un equipo de negocio te vamos a enseñar cómo allá afuera puedes encontrar a personas de un perfil emprendedor y vamos a suponer que encuentres a dos personas dos personas que se asocian contigo lo ves aquí en esta gráfica dos personas que van a seguir el mismo sistema que tú y probablemente también ellos ellos se encuentren a dos personas cada uno con perfil emprendedor por lo tanto si dos invitan a dos son cuatro y si cuatro invitan a dos son ocho y si ocho invitan a dos son dieciséis y así sucesivamente hemos creado una red de distribución dos cosas importantes de este tema de la red de distribución no nos pagan por porque la gente entra en el negocio no nos pagan dinero por meter a personas en el negocio en la red de acuerdo ganamos dinero por la adquisición de clientes así que no estamos buscando tus seis mil ochocientos setenta y cinco relájate lo que estamos buscando es que tú aprendas a adquirir clientes porque de ahí si ganamos todo así que imagínate que tú adquieras cuarenta clientes y estas dos personas también lo hagan ochenta clientes y estos cuatro también vas a crear una red de distribución los azulitos con una cartera de clientes muy fidelizada ¿por qué? porque tus cuarenta clientes quiénes van a ser tu entorno cercano tu mamá tu papá tu amigo tu suegro tu cuñado ese cuñado que todavía te debe dinero que no te lo ha devuelto lo vas a hacer tu cliente también así que todas las personas que se van a incorporar en tu negocio van a adquirir clientes de la misma manera y es aquí la razón por las cuales las empresas que viste al inicio de la presentación han querido unirse a Flash Mobile porque esto que tú ves aquí es una plataforma de fidelización de clientes por tus clientes ya te lo dije te van a pagar el 10 pero mira cuánto te van a pagar por el resto de los clientes que ni siquiera hiciste tú pero que ayudaste a hacer imagínate 2.800 2.500 clientes todos los meses consumiendo un servicio y tú generando ingresos y todas las personas de tu equipo también ¿cuánto vas a ganar en este ejemplo y siguiendo los números y de consumo o los promedios de consumo que ves ahí? pues aproximadamente unos mil mil y pico de dólares mes tras mes cada mes año tras año ahora te voy a dar una mala noticia hay que trabajar es así ahora te voy a dar una buena noticia no hay que ir a recoger fresas al campo es mucho más sencillo que esto es mucho más sencillo y te vamos a enseñar el sistema que te va a permitir llegar a estos números tú eliges la cantidad y eliges el tiempo en que vas a conseguir la cantidad que tú quieras por la empresa va qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer ¿de acuerdo? ahora aquí te va el plan de el paso a paso que tú vas a hacer paso número uno arrancas el negocio y haces tus primeros cinco clientes la empresa te va a enviar a tu casa un paquete de bienvenida con cinco tarjetas sin flash mobile en el caso de Colombia y Perú son un poquito más de tarjetas son diez tarjetas sin pero con esa vas a ser tus primeros clientes te vamos a enseñar y es un proceso muy sencillo incluso hay videos explicativos donde te enseñan cómo activar la tarjeta cómo portarla cómo recargar todo lo necesario que tú necesitas hacer está todo tan masticado que a mí me queda vaya me encanta y con eso haces tus primeros clientes y logras la posición de QBL o Brand Leader calificado la segunda posición a alcanzar es la de ETT o Entrenador de Equipo que se logra que eso que tú aprendiste se lo enseñes a hacer a dos personas así que si tú haces cinco clientes y dos personas que están contigo hacen cinco clientes cada uno te conviertes en Entrenador de Equipo o ETT después viene la posición de Líder Ejecutivo de Equipo es una posición muy interesante porque ya ahí empiezas a generar un poquito más de dinero ¿por qué? porque tienes mayor cantidad de clientes y mayor cantidad de socios cuando tú logres reunir a un equipo de diez distribuidores cada uno como mínimo con cinco clientes en total cincuenta fíjate que ahí se pone muy interesante porque tú lo que has echado al mar es una red ¿ok? más allá de los temas ecológicos ¿qué es más fácil? pescar con caña o pescar con red pues evidentemente con red así que vas a unir a un equipo de diez personas y entre todos van a lanzar una red para pescar clientes ¿ok? y la siguiente posición es la de coordinador de equipo y te tengo un testimonio muy potente de un coordinador de equipo que recientemente llegó a esa posición pero aquí normalmente cuando ya llegas a esa posición si no amas mucho a tu jefe ya lo puedes despedir si lo amas no pasa nada puedes mantener tu negocio y tu trabajo nadie te obliga a despedir a tu jefe pero imagínate que esa misma red de distribución ha logrado trescientos clientes después viene la posición de RVP después viene la posición de SVP y en cada posición tú vas a ganar evidentemente a medida que vas ascendiendo en posición pues bonos semanales por adquisición de clientes que ahora te pongo los números que tú vas a ver ahora ¿cómo funciona esta tabla? muy sencillo cada columna son los bonos que vas a ganar cada semana por la incorporación de personas que tú ayudes o tu equipo ayude a hacer cinco clientes en los primeros treinta días de actividad voy a poner un ejemplo muy sencillo vamos a suponer que tú seas coordinador de equipo estás aquí en esta posición eso puede ser el mes que viene o puede ser dentro de dos meses o puede ser dentro de tres años va a depender de ti ¿de acuerdo? pero ya eres coordinador de equipo por ejemplo y entonces en el mes de mayo se incorporan diez nuevos distribuidores en tu organización ¿cuál es la misión tuya de tu equipo? ayudarle a dar los primeros pasos nadie llega a Flash sabiendo por lo tanto hay que tomar de la mano los nuevos y ayudarle y si el nuevo es capaz de hacer cinco clientes en los primeros treinta días de actividad a partir del momento en que se integren entonces a ti te van a pagar como coordinador de equipo estas cantidades multiplicado por la cantidad de distribuidores que se incorporaron en el ejemplo que estoy poniendo diez así que imagínate trescientos veinte mil por diez dos mil trescientos por diez o trescientos veinte por diez puede ser un muy buen mes para aquella persona coordinadora de equipo que logre ese resultado ¿verdad que sí? ahora mientras más alto estés en posición mayores son los bonos mayores son los ingresos residuales y además mayores posibilidades tienes de ganarte viajes de incentivo a los mejores lugares del mundo yo he tenido la posibilidad de ir a varios estuve en Atena estuve en los Cabos Baja California y no va a ser el último viaje que daré la empresa seguramente me va a invitar porque estoy muy implicado con las personas del equipo y con el negocio y sobre todo conmigo y con mi familia esto es muy importante ahora te tengo un momento importantísimo y espectacular de la noche de hoy fíjate que estamos de fiesta en el equipo Uniteam estamos de fiesta estoy orgullosísimo por el trabajo que todos ustedes están haciendo este resultado que te voy a decir o que te voy a anunciar es un resultado que es tuyo 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 y de todas las personas que están conectadas en la sala y que fueron parte del equipo tengo que hablarte que nuestro coordinador de equipo Gerardo Vázquez hoy apareció bueno ya desde hace varios días viene apareciendo pero hoy ya finalizó el mes de abril se anunciaron los top de producción en las diferentes categorías y déjame decirte que Gerardo Vázquez apareció no mágicamente sino con la ayuda de todo el equipo y todas las personas aquí en los top de producción tanto de construcción de equipo como de adquisición de clientes y no solamente eso sino ahora le voy a pedir a Gerardo que nos dé su testimonio cómo fue que él llegó aquí pero además por qué yo te decía que tienes que estar orgulloso y tienes que estar contento por este resultado si es verdad que está Gerardo ahí pero cada una de las personas del equipo Gerardo son partícipes de este resultado pero no solamente eso sino que también nuestro vicepresidente regional Omar Ahumada también aparece en la lista de producción y Ramón Casate también aparece en la lista de producción un servidor estoy encantado de este trabajo que hemos hecho fíjense que tú quiero que tú entiendas que en media en medio de la recesión en medio de la pandemia los negocios de cada uno de nosotros y tú y yo probablemente hayan crecido y seguirán creciendo ¿por qué? porque es lo que yo te decía al inicio estamos en un sector que no es una tendencia no es una moda es una necesidad y no voy a hablar más porque quiero que escuchemos todos a Gerardo Vázquez porque este resultado merece que nos dé su testimonio adelante Gerardo Listo, listo, listo ¿cómo están todos? Muy buenas noches fuerte abrazo a todos gracias Ramón primero felicidades como siempre una impecable presentación que inspira que gusta y si algo tengo que agradecer a todos los que están aquí es precisamente el gran liderazgo que tenemos en el equipo Uniteam grandes líderes como Ramón grandes líderes como Marco nuestra vicepresidenta superior Miriam de la Sierra Vash Gohari Arna Politano vamos tenemos un cúmulo de enseñanza y sí estoy muy contento y muy agradecido lo mencionas muy bien Ramón gracias a cada uno de ustedes Sergio, Susana Fernanda María Luisa vamos no quiero dejar de mencionar ninguno de ustedes que están conectados el día de hoy ¿verdad? gracias primero por creer en ustedes gracias por tomar acción gracias por incomodarse gracias por hacer que las cosas pasen pero sobre todo gracias por ser enseñables por dejarse y seguir un sistema lo que les quiero decir a todos Ramón es que no hay magia no hay truco muchas personas siempre quieren buscar el camino corto el atajo a ver por dónde se llega más rápido y no existe atajo no existe camino rápido ojo a lo que vale la pena y en ACN Flash Servicios vale la pena volverse director regional vicepresidente regional y vicepresidente super vale la pena y más que la pena vale la recompensa que recibes en todos los sentidos hoy si me vieras estoy con saco pero la verdad estoy en shorts y estoy con sandalias ¿no? tengo que ser muy honesto muy honesto eso está padrísimo terminé un evento espectacular aquí en Zamora Michoacán y me fui a comer con mi esposa comimos riquísimo regresé fui un poco con mis perros llegó un cliente atendí un cliente que hoy dijo ¿sabe qué? me gustó tanto el negocio de ustedes que quiero ser su distribuidor tus propios clientes ahora volviéndose distribuidores llegó otra socia distribuidora donde más tarde vamos a conectar unos servicios nuevos en ID Seal y un servicio nuevo en Estados Unidos ¿qué te quiero decir? que antes de que pasara esto en mi organización Ramón Javier todos que están aquí presentes tuve la capacidad y quiero que vean aquí está esto que dice Imagine Believe Achieve primero me lo imaginé me imaginé llegando a la cima me imaginé teniendo resultados me imaginé poniéndome el cine me imaginé todo me lo tenía en mi mente mañana tarde y noche y después creí que era posible eso porque mis ojos veían los resultados de Ramón veía a Omar veía a Miriam a Arna Politano los máximos productores a nivel global a lo que yo tenía eso mi imaginación sumada a mi creencia lo único que me fue ponerme a trabajar y tener los logros que hoy tenemos y pasar esa energía ese conocimiento al equipo esta compañía tiene un sistema espectacular por el sistema que tiene United Network International Unity es increíble es un sistema fácil sencillo duplicable divertido y altamente predecible que si tú haces lo que te dicen que tienes que hacer estás condenado al éxito punto te va a ir bien ¿por qué? porque no hay manera que te vaya mal si haces una llamada y invitas a una persona con algo tan largo que es hola ¿cómo estás? buenas noches oye ¿te gustaría o conoces a alguien que le puede interesar ganar dinero cada vez que las personas usan el teléfono usan el internet encienden la luz? si era una locura que estar hablando aquí tengo el teléfono porque aquí estoy hablando de 100 meses si una locura que alguien del otro te dijera no, no quiero ganar dinero es imposible o bueno hay algunos locos que dicen que no quieren ganar dinero está bien o le dicen oye pero si te puedo ayudar a que tengas el mismo mejor servicio inclusive que me ayudes que puedo hacer gratis de por vida y les de comer a un niño me harías el grandísimo favor de ayudarme ¿quién no te va a querer ayudar? pues bueno solamente haciendo eso ese es el sistema si puedes hacer lo que acabo de hacer listo eres un profesional aquí ¿ok? tienes que quizás perder el miedo ¿qué hicimos en el equipo? en mi equipo creo que le podía cambiar el tema le puedo hacer fearless sin miedo al éxito papi como dicen los mexicanos sin miedo al éxito y a la victoria y no hemos hecho otra cosa más que trabajar si tú quieres venir a ACN Fly Servicios a sentarte rascarte el lindo abdomen ¿verdad? no va a pasar nada pero si llegas pero si llegas sigues el sistema llamas invitas presentas filtras y arrancas bienvenido a lo que te va a llevar a la libertad y pues bueno el haber llegado a esas posiciones estar en el top 10 de latinoamericanos somos más de 32 mil distribuidores y que Ramón Omar y tu servidor y próximamente todos ustedes también van a estar ahí porque es lograble no es cuestión de la casualidad simplemente trabajamos todos los días y todas las noches pero lo hacemos en shorts lo hacemos en sandalias desde casa es la gran diferencia ¿no? sin jefe sin horario sin límite de ganancias sabiendo que ayudas todo el tiempo a personas sabiendo que estás alimentando casi a más niños aquí en Zamora les aviso estamos preparando un pastel especial que vamos a partir cuando lleguemos a la línea mil al cliente mil aquí en Zamora vamos a partir un pastel que va a hacer hacer flash servicios mil y al rato vamos a decir gracias mil niños comen gracias a eso y próximamente vamos a hacerlo muchísimas gracias Ramón fue un honor participar como siempre tú sabes que eres una persona que admiro que respeto que te aprendo mucho siempre estoy viendo dos, tres veces tus videos Javier, Omar a todos y pues encantado muchísimas gracias recuerden que también ustedes lo pueden lograr sigan el sistema tenemos grandes líderes en desarrollo futuros directores como Javier León como viene Susana detrás Susana Solares Sergio Valle que está literalmente haciendo un trabajo espectacular a nada de llegar ojo a duplicar o triplicar el ingreso que podías haber tenido antes y lo va a tener aquí muchísimas gracias a todos muy buenas noches Dios les bendiga te regreso a la sala fantástico muchas gracias por estar aquí con nosotros por darnos tu testimonio por dejarnos disfrutar de esta energía y de este premio la verdad que ha sido espectacular y como lo dijo Gerardo esto no es algo mágico esto es algo que se construye pero no se construye de la nada sino a través de un sistema de formación que tiene la compañía justamente es lo que yo te decía es una de las cosas que más yo valoro porque me ha enseñado no solamente cosas de este negocio sino cosas que me han servido para la vida en general y esto es una de las cosas que más yo valoro a través de eventos que nosotros hacemos tú puedes ir aprendiendo paso a paso el negocio pero además tengo ya la parte superior del pastel la cereza del pastel que son bonos de arranque rápido bonos de inicio rápido que la empresa te pone para que esa carrera profesional tú la hagas rápidamente estos bonos son de estas cantidades que tú ves aquí y las puedes ganar a lo largo de todo el año 2021 estos bonos están divididos en el primer mes puedes recuperar la inversión en el segundo mes puedes recibir una cantidad superior y así sucesivamente estos bonos los puedes ir ganando te sugiero que te pongas en contacto con la persona que te invitó para que para que aprendas en qué consisten estos bonos y puedas saber cómo recuperar la inversión en el primer mes y cómo desde el mismo primer mes empezar a ganar llegado a este punto solamente me queda por preguntarte cómo tú te ves no como te ves delante del espejo porque ya yo sé lo que tú me vas a decir guapísimo o guapísimo no se trata de eso se trata de cómo te ves de cara al negocio te ves ahorrando dinero fantástico ponte en contacto con la persona que te invitó para que te haga llegar el sim card flash mobile y tú empiezas a probar el servicio y si te ves ganando dinero ponte en contacto con la persona que te invitó para que te explique los bonos de arranque rápido y que hagamos un plan de acción ¿por qué? porque cuando una persona se inscribe simplemente lo que tiene que hacer es seguir un sistema un programa de 90 días para que lleguen los resultados a corto plazo de manera tal que tú puedas alcanzar las posiciones rápidamente dentro del negocio y sentirte tan feliz como Gerardo como Javier como Sergio como otras personas que van a por las metas que se propusieron al inicio y como te dije esto no es solamente para tu colonia tú puedes hacerlo en tu colonia y quedarte ahí con un negocio minorista pero puedes hacer un negocio mayorista crear una red de distribución a todo lo ancho y largo del planeta ¿por qué? porque hoy estamos en México y Colombia y Perú de América Latina pero vendrá Chile vendrá Argentina vendrá Brasil Panamá Costa Rica y ¿sabes qué? que eres tú quien puede llevar la oportunidad a las personas de esos países todo va a depender de cuándo arranques de cuánto te formes y de cuánto seas capaz de seguir el sistema hemos llegado al final de la presentación de negocio ya te dejamos libre para que disfrute con la familia ya hoy a partir de hoy nunca más vas a poder decir que no te llegó una oportunidad ¿ok? ya se acabaron las excusas ya no las vas a poder decir a tus hijos ni a tu esposa ni a tu familia que nunca tuviste una oportunidad ya ahora se acabaron las excusas así que quiero que hoy hagas una foto voy a dejar de compartir pantalla porque quiero que nos hagamos una super foto una super foto para que tú esa foto la guardes en un lugar muy preciado y hoy pongas debajo de la foto este es el día donde ya se acabaron las excusas no importan recesiones no importan pandemias no importa el gobierno que esté porque todos utilizaremos telefonía celular y tú puedes ganar dinero de este sector así que cuando yo diga tres quiero que visualices aquí una meta que puedes lograr cuando yo diga tres nos hacemos una super foto sonrisas colgate como dice como dice Gerardo para que esta foto la vea hasta la gente de Televisa que están están esperando están buscando modelos así que sonríe muchas gracias muy buenas noches a la una a las dos y a las tres chao chao buenas noches les deseo lo mejor y nos vemos en el terreno de juego señores mañana ocho de la noche tenemos otra cita ¿por qué? porque Gerardo y su equipo van a presentar el negocio y tenemos un evento acto seguido de liderazgo así que apártate apártate mañana en tu agenda de ocho a ocho y media de ocho a ocho y cuarenta y cinco para que disfrutes de ese momento y aprendas más sobre el negocio muchas gracias y muy buenas noches feliz sábado buenas noches chao chao felicidades